A esta hora, 1.35, Graia Cacela desde el Palacio de Miraflores. Graia. Adelante. En el Palacio de Miraflores, tienen ustedes esta imagen histórica a través de las pantallas de venezolana de televisión. El jefe de Estado venezolano inicia el camino hacia la victoria que lo llevará a la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Es el candidato de la paz, es el candidato de la diplomacia de paz, es el candidato de la continuidad. La televisión lo ven en compañía del gabinete ejecutivo, así como también la primera combatiente, Cilia Flores. El vicepresidente para la comunicación y la información, Jorge Rodríguez. El vicepresidente ejecutivo, Tarete Laisami, acompañan a esta marea de pueblo que se ha dado cita acá en el Palacio de Miraflores. En el Palacio del Pueblo en un día histórico, este 27 de febrero, que hace exactamente 29 años protagonizaba una rebelión popular por la justicia social, por la inclusión, por los principios. Y que en esta oportunidad se repiten estas muestras de solidaridad, de cariño hacia el jefe de Estado venezolano. Haciendo un balance de lo que han sido estos cinco años de la revolución bolivariana, de esta marea de pueblo, de la inclusión, del protagonismo que comenzó a asumir el pueblo venezolano. A partir de la llegada del comandante Hugo Chávez, comenzaron a protagonizarse estos beneficios, este bienestar social, la creación de más de 30 millones. Y en esta oportunidad, el jefe de Estado con el tricolor, con la bandera, con el amarillo, azul y rojo, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores. Se inscribirá ante el Consejo Nacional Electoral contra todo pronóstico. Y es que recordemos que a pesar de los ataques internacionales, a pesar de la campaña de descrédito en contra del jefe de Estado venezolano, está Nicolás Maduro presente, el pueblo lo recibe con ese respaldo, con ese abrazo caluroso, con ese recibimiento de pueblo, de amor, de solidaridad, de agradecimiento. Así estas políticas creadas en revolución, el jefe de Estado Nicolás Maduro, además en distintas oportunidades y ocasiones, ha reiterado. El 23 de abril continuaremos construyendo la patria de Simón Bolívar, la patria del comandante Hugo Chávez. En la mañana veíamos esa muestra de lealtad, de, si se puede decir, agradecimiento con el comandante Hugo Chávez desde el cuartel de la montaña. No te fallaremos comandante, aquí estoy siguiendo tu legado y además ese mensaje que dio el comandante Hugo Chávez el pasado 8 de diciembre del año 2012, en donde decía, no faltarán los ataques y a pesar de cualquier circunstancia, el presidente Nicolás Maduro es la esperanza para continuar el proceso revolucionario. Voten por Nicolás Maduro, soy la garantía de la estabilidad social, política, económica en los días por venir. Y esto se demuestra a esta hora con grandes leales al proceso revolucionario. Vemos allí al primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, así como también Elías Jagua Milano, el vicepresidente ejecutivo votarés de la ISAMI, la primera combatiente, Silvia Flores, también el vicepresidente para la comunicación, Jorge Rodríguez, Delsi Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y el candidato de la patria, de la paz, de la diplomacia, Nicolás Maduro. Es impresionante las calles de Caracas desbordadas de pueblo, desbordadas de amor, lo que podemos transmitir para todos ustedes en vivo, para venezolanos de televisión, como en las esquinas de las ciudades de Caracas. Estamos ahorita muy cerca de la plaza del parque Ezequiel de Zamora. La calle está repleta. ...saludando a... ...vehículo tiuna. ...y es que Venezuela se prepara para la elección número 25 en 19 años de revolución. Se desborda Caracas de amor y alegría con el presidente Nicolás Maduro. En cada esquina está la esperanza, soy el candidato de la esperanza, del futuro, de la paz. Como les comentábamos, la elección número 25 y ya el jefe del Estado venezolano auguraba la victoria número 23 durante el proceso revolucionario. No habrá ataque externo que frene la voluntad del pueblo. Es a través de los votos como el Poder Popular responderá en las urnas electorales el próximo 22 de abril en esta elección presidencial. Y es que el jefe del Estado venezolano, Nicolás Maduro, lo ha reiterado en distintas ocasiones. El chavismo hace 19 años se convirtió en una poderosa fuerza política, social, cultural. Un fenómeno incluso que garantiza la estabilidad de los pueblos del mundo. A partir de la llegada del comandante Hugo Chávez se fue fortaleciendo la conciencia histórica del pueblo. Esa conciencia que hace 29 años reclamaba el pueblo en las calles, en el Caracazo, en esta manifestación desde Guatire, en Caracas, donde el pueblo exigía justicia social, más reivindicaciones sociales. Y es que si alguien visibilizó al comandante, fue al pueblo venezolano, quien hoy asume espacios protagónicos, quien está presente, quien alza su voz con esas reivindicaciones sociales que se han dado. El presidente Nicolás Maduro, desde su llegada al poder, hace cinco años, no ha escapado de las campañas incesantes desde el exterior, las campañas de descrédito, que han sido denunciadas en los distintos organismos internacionales. Sin embargo, se ha levantado con la moral en alto. Ha agradecido a cada uno de estas personas que lo acompañan en este recorrido de amor en la ciudad de Caracas, que salimos hace instante desde el Palacio de Miraflores y llegaremos al Consejo Nacional Electoral. Veo en los ojos de ustedes la esperanza de un pueblo. Veo también lo que tiene que ver con el agradecimiento, con la lealtad de cada uno de ustedes. Y también precisaba cuáles son los cambios que se van a estar dando durante este año 2018, al que ha llamado a la recuperación económica, a la estabilidad, a impulsar los 15 motores productivos del jefe de Estado venezolano. No tengo aspiraciones personales, no tengo aspiraciones propias. Mi compromiso es con el pueblo, mi compromiso es continuar el legado del Comandante Supremo y Eterno Hugo Chávez cuando aquel 8 de diciembre del año 2012 anunciaba voten por Nicolás Maduro para continuar sellando la consolidación del proyecto bolivariano, del proyecto revolucionario del presidente Nicolás Maduro. Es impresionante quienes transmitimos a esta hora y narramos cuáles son las expresiones del pueblo saludándolo, fotografiándose. El presidente Nicolás Maduro va con el tricolor en la mano como muestra de que viene más tiempos de revolución, viene un compromiso con la historia. Hoy más que nunca tenemos patria y no hay momento para defraudar el legado del Comandante Hugo Chávez. Se estará entregando ante el Consejo Nacional Electoral el plan de la patria correspondiente al año 2019-2025 en el que el pueblo venezolano ha participado en cada una de estas propuestas políticas emprendidas durante estos años que tienen que ver con el carnet de la patria, darle la protección directa al pueblo venezolano, la creación de bonos durante los últimos tiempos que han permitido flexibilizar esta guerra económica, esta persecución financiera, la revolución seguirá, no los dejaré solos. Mi compromiso es con el pueblo venezolano, estoy seguro que no los defraudaré. Cada uno de nosotros y cada uno de ustedes continuaremos sellando la construcción del socialismo del siglo XXI, que en efecto se ha visto acechado por factores externos que sin duda han intentado vulnerar la estabilidad democrática en nuestro país. El jefe de Estado venezolano además ha indicado que Venezuela es ejemplo de democracia, es ejemplo de la participación protagónica, libre y soberana, y que además cuenta con un Consejo Nacional Electoral transparente y con el mejor sistema electoral, si se quiere, del mundo. Se trataría solo por poner un ejemplo, en el año 2017 nuestro país vivió tres procesos electorales. El 30 de julio se instala la Asamblea Nacional Constituyente, con la participación de cerca de 8 millones de venezolanos que dijeron sí a este poder plenipotenciario, presidido en la actualidad por Delsi Rodríguez, así como también el 15 de octubre la elección de gobernadores, en la actualidad de la revolución posee 19 de las 23 gobernaciones. Y también el 10 de diciembre se realizó la escogencia de alcaldes en nuestro país, conquistando 308 de las 335 alcaldías en todo el territorio nacional. Es el caluroso saludo del pueblo venezolano en las calles de Caracas, en cada convocatoria diciendo presente, aquí estamos, no estamos solos, ante la campaña de crédito que intenta invisibilizar a la revolución bolivariana, quizás decir que ha fracturado, se ha fracturado este proceso. Las calles de Caracas dicen lo contrario para quienes nos pueden sintonizar a esta hora, a través de las pantallas de venezolana de televisión. Agradezco cada muestra de acompañamiento, decía el jefe de Estado venezolano, la dignidad que ha tenido este pueblo valiente, que ha sabido soportar cada uno de los ataques externos, que se ha levantado con la moral, que se ha levantado con ese espíritu combativo en cada proceso y que ha acudido y que se prepara para este 22 de abril a protagonizar una nueva contienda electoral. Es el presidente del pueblo, es el presidente de la paz, de la diplomacia, de la convivencia. El presidente Nicolás Maduro, recordemos que más de 400 oportunidades ha llamado al diálogo la delegación del gobierno nacional participando en República Dominicana y también que firmó recientemente ese acuerdo por la estabilidad, por la convivencia pacífica del pueblo venezolano, no así la oposición ni la derecha. Es importante mencionar que el presidente Nicolás Maduro ha reiterado, con o sin la oposición habrá elecciones democráticas en Venezuela el próximo 20 de cada edificio, en las calles, en las plazas, hasta el pueblo. Temprano, en esta convocatoria, quisiera el Partido Socialista Unido de Venezuela desde aproximadamente las 10 de la mañana. En los últimos días, el jefe de Estado venezolano, el presidente Obrero, el presidente nacido acá en la ciudad de Caracas, en el Valle, ha mencionado además que continuará protegiendo al pueblo venezolano. Saluda en esta tarde calurosa a quienes han venido desde los distintos espacios, desde nuestros distintos rincones del país, a decirle, Maduro, aquí estamos contigo. Cuenta con el voto porque estaremos respaldando nuevamente estas políticas sociales en honor al comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Es la lealtad, es el compromiso, es la esperanza, es la esperanza del pueblo que ha sido reivindicado, el pueblo a quien en los tiempos del Caracazo se le negaron o se le negó esa posibilidad de poder acceder a algún beneficio social. Durante los últimos 19 años han tenido esa posibilidad, esa oportunidad de participar en las más de 30 misiones creadas en la revolución bolivariana, casi 2 millones de viviendas entregadas desde el inicio de este programa social al servicio del pueblo, así como también han sido testigos de la misión Barrio Adentro, de la misión Sonrisa, de la misión José Gregorio Hernández, la protección a las mujeres embarazadas, que se han ido consolidando además con el carnet de la patria que a la fecha registra 16 millones de carnetizados. Y es que se puede además mencionar 16 millones de carnetizados en la actualidad del movimiento Somos Venezuela. A esta hora justamente pasamos por al frente de las escaleras del Calvario, el parque Ezequiel Zamora, donde también se han dispuesto distintas tarimas en este apoyo incondicional. Vemos allí al movimiento de artistas también presentes y diciendo, Nicolás Maduro, de esta manera iniciamos esta gran contienda electoral, esta contienda política por la victoria, por la paz y por la estabilidad democrática de Venezuela. Es importante también dejar claro que durante los últimos días el presidente Nicolás Maduro ha recibido el respaldo distintas organizaciones políticas, como el Partido Socialista Unido de Venezuela, el movimiento Somos Venezuela, UPV, MED, PPT, así como también recientemente el día de ayer el Partido Comunista de Venezuela. Le han dicho, Nicolás, sabemos que a pesar de las adversidades que se presentan en la actualidad del bloqueo financiero y económico para que el pueblo no pueda acceder a sus alimentos y a sus medicinas, está un hombre que día y noche continuará trabajando por garantizar y por solventar esta coyuntura difícil que atraviesa la revolución bolivariana. Pero si algo no hay duda en este proceso es que el pueblo se mantiene en las calles, el pueblo ha sido fiel, el pueblo ha respondido con votos, el pueblo ha respondido con elecciones y más elecciones. 25 elecciones en tan solo 19 años hablan de esta solidez en el proceso democrático en revolución. Y es que también queremos comentar para ustedes que se trata de unas políticas acertadas, unas políticas que tienen que ver con el apoyo al pueblo venezolano y que también ha sido el presidente de la diplomacia de paz, el presidente que en distintos organismos internacionales ha propulsado la diplomacia de paz, ha propulsado además estos encuentros con la Unión de las Naciones Suramericanas, la CELAT, y que ha elevado su voz en el mundo porque la autodeterminación de los pueblos sea respetada en cualquier escenario y que Venezuela se levanta con la dignidad en alto. Nada ni nadie podrá asfixiar, nada ni nadie podrá intervenir en los asuntos internos de Venezuela. Venezuela es libre, Venezuela es soberana, Venezuela es ejemplo de dignidad de los pueblos aguerridos, de los pueblos con esa fortaleza. Y es que acá se traduce el agradecimiento de millones de venezolanos con el comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Un agradecimiento, si se quiere, infinito. El hijo de Chávez, el presidente Nicolás Maduro, asume esta contienda electoral, inscribirá su candidatura ante el Consejo Nacional Electoral para iniciar esta batalla a partir del 2 de abril hasta el 19 de abril de la campaña electoral que de segura estará cargada de pueblo venezolano. El pueblo que en cada escenario lo ha respaldado y que seguramente continuará garantizando estas políticas en revolución. Y es que cabe mencionar también que a esta hora, entre los distintos escenarios de la ciudad de Caracas, están tan repletas de pueblo en cada rincón. del pueblo que se ha dado cita. Acaba de mencionar también algunas de las políticas diseñadas durante los últimos días por el jefe de Estado venezolano tienen que ver con la recuperación económica, el lanzamiento del petro como mecanismo para recuperar la economía en nuestro país. Es la esperanza de un pueblo que sabe que despertó, despertó esta conciencia, despertó el momento histórico actual que se vive y es que Venezuela se convirtió en esa estabilidad de los pueblos del mundo, que un mundo pluripolar es posible. Vamos de inmediato a devolver el pase a otro de los compañeros que dan cobertura a este importante... Llega a la caravana del jefe de Estado venezolano y candidato a la reelección Nicolás Maduro Moros rodeado de pueblo que desde bien temprano se hizo presente tanto en Parque Ezequiel Zamora como en la Plaza Oliari del silencio y ahí transcurre luego de su salida del Palacio de Miraflores. Más temprano estuvo en el cuartel de la montaña ratificando con el espíritu y el legado del supremo comandante Hugo Chávez. Esta continuidad de la revolución bolivariana, un pueblo que está en las calles hoy colmando y respaldando la candidatura unitaria de todos y cada uno de los partidos del gran polo patriótico de cara a las elecciones del próximo 22 de abril. Hoy, formalmente, Nicolás Maduro Moros es el candidato del gran polo patriótico para la reelección en los comicios presidenciales del próximo 22 de abril, que va a ser la sexta elección presidencial en la época revolucionaria y la número 25 en los últimos 19 años de historia política en nuestro país. Así es, el pueblo ha seguido el liderazgo del comandante Hugo Chávez y además la premisa del comandante Hugo Chávez de darle mayor participación al pueblo, este pueblo que ha sido, digamos, protagonista durante los últimos años de las reivindicaciones sociales. Ha exigido al gobierno nacional mayor inclusión, una inclusión que evidentemente se ha palpado durante la última década en nuestro país. Este mismo pueblo consciente, este mismo pueblo alegre, hoy desborda nuevamente las calles de nuestra ciudad capital para acompañar al presidente y candidato para la reelección, Nicolás Maduro Moros. Los saludos efusivos y además saludos de corazón que le dan al compañero o presidente Nicolás Maduro Moros en el centro de la ciudad capital van de la mano con unas políticas que si bien han estado direccionadas hacia el bienestar del poder popular y del pueblo venezolano, también ha sido un reto importante que ha tenido que asumir la vanguardia revolucionaria durante los últimos años. No solamente logró en materia de inclusión social, sino también otros avances importantes, sobre todo la dignificación y la defensa de la patria, de la soberanía, de la integralidad, de lo que corresponde al sentir patriota. Hoy se evidencia en el compromiso de 29 años de lo que ocurrió en aquel 27 de febrero de 1989. Hoy ese mismo compromiso, ese mismo ideal de continuar por el sendero de la lucha democrática está palpada en el pueblo de Venezuela. La alegría se desborda nuevamente, Barry, en la ciudad capital, pero sabemos que lo propio lo hacen también en el interior del país, un apoyo contundente de las toldas revolucionarias de nuestro país, que han estado, digamos, a la vanguardia y encabezados en un mismo ideal y en una unidad perfecta, como lo soñó también el comandante Hugo Chávez y que hoy vuelve a ser réplica para la candidatura del presidente Nicolás Maduro Moro. Son las banderas que se enarbolan el día de hoy de independencia, de libertad, de chavismo, del movimiento bolivariano que se consolidó de la mano del comandante Hugo Chávez y que hoy su hijo, el primer presidente chavista y el primer presidente chavista también que busca la reelección Nicolás Maduro levanta el día de hoy un pueblo que ha soportado todos los ataques posibles, todos y cada uno de esos viles ataques certeros que se le ha dado a nuestro pueblo, a nuestra economía. Hoy el pueblo está en las calles respaldando al protector, al presidente de las soluciones, al presidente Nicolás Maduro para un nuevo laxo de gobierno 2019-2025. Ya lo veíamos hace minutos, Barry, y nos narraba Graia Cacela cómo salía desde el Palacio de Miraflores, pero está realizando todo este recorrido hasta llegar a la sede del Consejo Nacional Electoral. En este momento está pasando por la Plaza Oliaria, ahí está el equipo de venezolana de televisión, Mariana Mata Dugarte, con todos los detalles y por supuesto el sentir del pueblo venezolano que hoy hace acto de presencia a esta obra. Mariana Mata Dugarte, se encuentra repleta de alegría, música y juventud que el día de hoy le dice sí a la libertad, a la paz y a la democracia con esta gran movilización. Distintos han sido los logros de la revolución bolivariana durante los últimos 19 años. En materia de vivienda podemos recordar que casi 2 millones de viviendas han sido entregadas durante la revolución bolivariana garantizando hogares dignos al pueblo venezolano. En materia de educación son más de 42 universidades las que han sido creadas durante los años de la revolución bolivariana garantizando el acceso a la educación de todo el pueblo venezolano. Dejó de ser un privilegio para convertirse en un derecho la educación en nuestro país. Otro de los logros también de los que podemos mencionar podemos hablar del acceso a la tecnología. El día de hoy pues nuestro país cuenta con un ministerio de ciencia y tecnología que le garantiza el derecho y el acceso a la información a todo el pueblo venezolano. Como ustedes pueden ver pues el primer mandatario ya se ha movilizado por la Plaza Oleari, Plaza Miranda y también por cerca del Consejo Nacional Electoral para hacer presencia el día de hoy ante el órgano rector y inscribir formalmente su candidatura el día de hoy. Un pueblo alegre, revolucionario y animado ha decidido participar en esta movilización nacional. Podríamos entrevistar a personas del Estado Vargas, Aragua que el día de hoy deciden acompañar al primer mandatario nacional. Aseguran que el presidente Nicolás Maduro es el candidato que ha garantizado y garantiza la paz en el país. También hablaban de los distintos planes sociales que se han creado en revolución para la protección del pueblo venezolano. Uno de estos planes sociales de los que mencionaba el pueblo que se encuentra presente el día de hoy en esta movilización se hablaba del carnet desde la patria. Un instrumento ideado para garantizar todo el apoyo a las familias del país. A través de este instrumento se pueden canalizar cuáles son las principales necesidades en materia de educación, vivienda y salud que necesitan las familias de nuestro país. Podríamos ver en los rostros de las personas que se encuentran presentes el día de hoy acá rostro de esperanza de amor y un pueblo luchador que decide no rendirse ante las constantes amenazas a las que ha sido sometida el pueblo venezolano y ha sido el presidente Nicolás Maduro quien le ha dado garantía de diálogo y de paz en los últimos meses. Recordemos que la derecha pues constantemente asedia a nuestro país no es nada más la derecha nacional sino la derecha internacional. También y ha sido el presidente Nicolás Maduro a través del diálogo que ha garantizado las distintas medidas para que se den las condiciones de paz en nuestro país. era parte de las declaraciones que podíamos escuchar del pueblo que decidió movilizarse el día de hoy acá en el centro de la ciudad capital. Distintos movimientos sociales, comunas, juventud, niños, adolescentes, estudiantes se encuentran presentes el día de hoy en Caracas acompañando al primer mandatario nacional quien el día de hoy desde tempranas horas de la mañana inició esta agenda previa a inscribir su candidatura acudir al cuartel de la montaña en primer lugar y luego una caravana que salió desde el palacio de Miraflores transitando por las principales calles del casco histórico de Caracas. La música también se ha hecho presente en los distintos puntos de este recorrido que ha realizado el presidente Nicolás Maduro en compañía del pueblo revolucionario un pueblo que el día de hoy en una fecha histórica pues acompaña al presidente Nicolás Maduro para ser el candidato de la paz lo mencionaba cada una de las personas que están el día de hoy sin embargo vamos a continuar escuchando los testimonios de la juventud que está acá me dice su nombre y su apellido es importante movilizarse el día de hoy porque crees que el presidente Nicolás Maduro es el candidato ideal para la elección presidencial del 22 de abril porque soy joven y él ama la juventud y amamos la juventud también junto con él y voy a votar este 22 de abril por Nicolás Maduro ¿qué llamado le haces al pueblo a participar en los comicios? que siga nuestro ejemplo yo pertenezco a Somos Veneces de la Frente Francisco de Miranda recreador y voy a seguir adelante con todas las las inspiraciones que tiene Nicolás Maduro hacia mi persona hacia los jóvenes muchísimas gracias aparte las impresiones del pueblo que se encuentra aún movilizándose por acá por la plaza Oleari haciendo un recorrido por el casco histórico de la ciudad capital me dice su nombre y su apellido María Linares pertenezco a la gran misión hogares de la patria célula revolucionaria madre del barrio aquí estamos presentes con el gran movimiento Lalia Buró apoyando a nuestro presidente Nicolás Maduro en su inscripción a la candidatura porque aquí la revolución llegó para quedarse y gracias a este pueblo aguerrido estamos aguantando todos los bloqueos económicos que tenemos y estamos aquí rodilla en tierra jamás arrodillado delante del imperio vamos Nico vamos Nico y estamos confiadas las mujeres te apoyamos todos los movimientos sociales de mujeres apoyamos la revolución la revolución llegó para quedarse Chávez vive por siempre Chávez vive muchas gracias que llamado le hace al pueblo a participar en la venida de la elección presidencial le hacemos el llamado al pueblo que nos dejen llevar por esa guerra psicológica que nos tienen ahorita apuntada nosotras las mujeres que sabemos que llevamos nuestra carga familiar sobre nuestros hombros sabemos que estamos aquí restiadas con Maduro y le hacemos un llamado a las mujeres a los hogares a las familias el presidente está haciendo todo lo humanamente posible para dar la respuesta al pueblo a través de bonos aunque dicen que los bonos no solventan la situación nos apoya en algunos casos sobre todo nosotros las mujeres a través de los bonos hemos solventado muchas situaciones que tenemos ¿por qué? porque nuestro presidente piensa en los sociales nosotros el pueblo en el pueblo todo dirigido hasta las políticas sociales y las políticas públicas que van a dirigir al pueblo y por eso apoyamos y hacemos el llamado todo el pueblo presente salga a votar no se dejen envenenar el alma ni la conciencia ningún venezolano patriota la república no se vende la patria no se vende la patria se defiende escuchaban ustedes entonces declaraciones de las personas que el día de hoy decidieron acompañar al presidente Nicolás Maduro en esta gran movilización para inscribir su candidatura oficial ante el Consejo Nacional Electoral es en el Consejo Nacional Electoral donde en este momento se genera más información es por eso que nosotros establecemos un contacto con nuestro compañero Rebete quien nos tiene los detalles de la inscripción de la candidatura del primer mandatario nacional de la inscripción de la candidatura veíamos a través de las imágenes al presidente Nicolás Maduro Moros acompañado de este pueblo ya llegó el jefe de estado venezolano y candidato a la reelección Nicolás Maduro Moros a la sede principal del Consejo Nacional Electoral y está la gente en la plaza Diego Ibarra esa imagen que nos presenta justamente al frente del Consejo Nacional Electoral llegó de trascender desde el Palacio de Miraflores parte de la avenida Sucre Plaza Ollari Plaza Miranda todas ellas colmadas de pueblo y está la imagen del presidente de la república ingresando a la sede principal del Consejo Nacional Electoral de la mano de los niños con bandera en mano que significan el futuro de Venezuela el candidato de las soluciones de la resolución de todas las problemáticas que enfrenta nuestro país Javier Nichirino está en el lugar y de inmediato conectamos con ella Javier te escuchamos presentará ante el Consejo Nacional Electoral los recaudos exigidos según la ley de orgánica para los procesos electorales de nuestro país y como parte de esos requisitos presentará el plan de gobierno el presidente Nicolás Maduro en esta oportunidad hará entrega del segundo plan de la patria dándole continuidad a ese primer plan de la patria idea y elaborada por el comandante supremo Hugo Chávez y que además realizando esta entrega del presidente Nicolás Maduro ratifica su compromiso con el máximo líder de la revolución bolivariana y por supuesto su lealtad al pueblo de Venezuela recordemos que este segundo plan de la patria fue actualizado por el pueblo venezolano a través de muchísimas asambleas populares que se realizaron a lo largo y ancho del territorio nacional y que fueron convocadas precisamente por el jefe de estado a partir del 6 de enero más de 3 millones de personas ratificaron este plan de la patria y participaron en la actualización de los objetivos que serán plasmados y que marcarán el rumbo de estos próximos 6 años de gobierno a través de las imágenes podemos apreciar ya al presidente Nicolás Maduro Moros en las instalaciones del máximo ente comisial para formalizar su candidatura de cara a lo que serán estos próximos comicios a realizarse el 22 de abril en nuestro país se trata de la elección número 25 nuevamente el pueblo organizado convocado a ratificar la democracia en nuestro país convocado una vez más a dar su voto de confianza para que continúe el proceso revolucionario en nuestra nación a través de las imágenes podemos apreciar al jefe de estado acompañado de los niños de la patria también con parte del gabinete ejecutivo la primera combatiente Silvia Flores para realizar este acto sin duda alguna histórico para el pueblo de Venezuela y mucho más cuando en el mundo somos asediados somos atacados por parte de los grandes de las grandes potencias imperiales nacional electoral como seguimos apreciando a través de esta transmisión conversa con otra de las rectoras Socorro Hernández en este momento saluda también a la presidenta del consejo estamos en vivo directo del consejo nacional electoral vemos a esta hora el candidato de la patria Nicolás Maduro saludar a las autoridades del consejo nacional electoral a la rectora Tania D'Amelio también a la rectora Socorro Hernández y a la presidenta del consejo nacional electoral Tibisay Lucena como ustedes pueden apreciar en este momento el candidato de la patria hace su entrada formal a este recinto con el objetivo de inscribir su candidatura ante la comisión de postulaciones de la junta nacional electoral tal cual está establecido en la ley orgánica de procesos electorales a esta hora saluda alguna de las personalidades a Noelí Pocaterra representante de nuestros pueblos indígenas y quien fuera también diputada a la asamblea nacional en compañía de la primera combatiente Silvia Flores debemos destacar como ya lo hemos dicho hasta el día de hoy es el lapso para que los candidatos que van a participar en la contienda electoral del próximo 22 de abril hagan sus inscripciones formales ante el poder electoral en estos momentos el candidato de la patria continúa saludando a los presentes a representantes de partidos de la alianza Tupamaro que se encuentran en el consejo nacional electoral debemos destacar que partidos como el partido comunista de Venezuela patria para todos movimiento electoral del pueblo unión popular venezolana están en estos momentos apoyando esta candidatura continúa el candidato de la patria conversando saludando a los presentes en este momento nosotros un punto que vale la pena recordar es que el 11 de marzo del año 2013 el presidente hoy de la república Nicolás Amaduro también de acuerdo a lo que establece el artículo 233 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela hizo su inscripción para participar en las elecciones de acuerdo a la causa sobrevenida donde lamentablemente falleció el presidente de la república para aquel momento el comandante Hugo Chávez Frías quien había ganado las elecciones presidenciales en el año 2012 al candidato de oposición Enrique Capriles Radoj quien también resultara vencido en las elecciones del 14 de abril del año 2013 por el actual presidente de la república Nicolás Amaduro Moros quien debemos recordar está optando a la reelección el día de hoy al inscribir su candidatura ante el consejo nacional electoral en aquel momento recordar también ese 11 de marzo el plan de gobierno fue el mismo presentado por el comandante Hugo Chávez Frías el plan de la patria que forma parte hoy de las leyes ya establecidas en la república bolivariana de Venezuela bueno nosotros podemos destacar que a esta hora faltan pocos minutos para que se haga esta inscripción formal como ya lo hemos dicho ante la comisión de postulaciones de la junta nacional electoral en donde se encuentran presentes algunas autoridades como la presidenta del máximo como ente comercial Tizay Lucena nosotros como ya hemos comentado seguimos esperando que se realice este proceso destacar que el candidato de la patria hizo una gran movilización que partió desde el palacio de Miraflores hacia la plaza Caracas donde fue recibido a través de un callejón de honor por el poder popular en esta actividad que es un acompañamiento a la inscripción de la candidatura de Nicolás Maduro Moros como ya ustedes saben optando a la reelección de la presidencia de la república bolivariana de Venezuela un día que debemos recordar coincide también con una fecha histórica el 27 de febrero de 1989 hecho conocido como el Caracaso un hecho en el cual las masas populares bueno decidieron vamos a escuchar hasta ahora parte del protocolo para la actividad Nicolás Maduro Moros al cargo de presidente de la república bolivariana de Venezuela para el periodo 2019 2025 seguidamente presentación de recaudos ante la comisión de postulaciones por parte del ciudadano Nicolás Maduro Moros respaldado por la organización Partido Socialista Unido de Venezuela PESUP en este momento el ciudadano candidato se dirige a la mesa de postulaciones para entregar los recaudos por el PESUP Diosdado Cabello ¡FAMOS NICHO! ¡FAMOS NICHO! ¡FAMOS NICHO! ¿Usted sabe los nombres de todo? ¿Dónde es la clama? Retire el comprobante del mismo. Perfecto. Recaudos pertinentes ante los representantes de la Comisión de Postulaciones de la Junta Nacional Electoral como parte del protocolo establecido en la Ley Orgánica de Procesos Electorales de la República Bolivariana de Venezuela. En estos momentos, bueno, ya... Por el movimiento Somos Venezuela, Delsi Eloína Rodríguez. Vemos también a Delsi Rodríguez, quien es representante del partido Somos Venezuela, otro de los partidos postulantes y, bueno, de los que apoyan la candidatura de Nicolás Maduro Moros a la reelección. Debo destacar, como veníamos diciendo, que esto forma parte de los protocolos establecidos en la Ley Orgánica de Procesos Electorales, instrumento legal aprobado hace 10 años y en el cual se encuentran todos los basamentos pertinentes para que los candidatos que quieran participar en la contienda electoral puedan entregar los recaudos pertinentes. Recaudos que podemos destacar algunos de ellos, de los elementos... Por el movimiento Tupamaro, José Pinto. Recapitulamos. Uno de los papeles legales que son entregados ante una inscripción como esta, la cédula de identidad, los papeles que certifican al candidato como inscrito ante el Consejo Nacional Electoral para, bueno, participar en dicha contienda política. Aquí también otro de los partidos que apoyan la candidatura, Tupamaro, a través de su representante José Pinto, están haciendo el chequeo pertinente de los documentos que son entregados ante la Junta Nacional Electoral para formalizar, como ya lo hemos dicho, la candidatura de candidato a la paz. U.P. Henry Martínez. Henry Hernández. Henry Hernández, en representación de UPP, también hace lo suyo. Ya, como hemos dicho, lo ha establecido en el protocolo para entregar la documentación pertinente y formalizar la inscripción del candidato de la patria, Nicolás Maduro Moros. Nosotros recordamos hace pocos momentos que el 11 de marzo del año 2013, en este mismo lugar, el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, también hacía su inscripción para participar en esa contienda electoral de acuerdo a la causa sobrevenida con la lamentable desaparición física del comandante Hugo Chávez. Por el partido Podemos, Vidalco Bolívar. Tenemos la oportunidad también de ver en este momento a Vidalco Bolívar en representación del partido Podemos, quien también fuera gobernador del estado Aragua en representación de la tolda que hoy representa. En estos momentos, Vidalco Bolívar entrega los documentos pertinentes para formalizar también esta inscripción del candidato de la patria, Nicolás Maduro Moros. Como ya hemos visto, han pasado varios partidos. Somos Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela, UPV y también el movimiento Tupamaro, que hace pocos momentos entregaba la documentación pertinente para la inscripción, como ya hemos dicho, del candidato de la patria. Por el PPT, Rafael Uzcategui. En estos momentos, el Partido Patria para Todos, en representación de Jesús Uzcategui, también hace su papel, tal cual lo establece la norma del poder electoral para inscribir candidaturas ante este escenario en el que nos encontramos el día de hoy. Partido de tradición, partido que ha dado siempre su apoyo a la revolución bolivariana y que hace unos días atrás fue recibido. Por el partido Ora Luis Reyes. Movimiento Político, Alianza para el Cámara. En representación del partido Ora Luis Reyes, como también vemos en pantalla, a esta hora entregando los recaudos ante los integrantes de la Junta Nacional Electoral para dar su apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro Moroso, tal cual lo establece, lo hemos dicho, la norma en este proceso para participar en las elecciones presidenciales que se van a estar realizando el próximo 22 de abril. En estos momentos se preparan para dar el documento de recibido, tal como lo estipula la Junta Nacional Electoral. y se revisan los documentos. Se está en estos momentos haciendo la firma pertinente, como hemos dicho, para entregar ya el recibido, que consta que el partido Ora también ha dado su... Por el movimiento político, Alianza para el Cambio, Ricardo Sánchez. En estos momentos también vemos a Ricardo Sánchez, quien hace lo mismo, como ya hemos comentado, al igual que el resto de las organizaciones políticas que han manifestado el día de hoy a través de la Junta Nacional Electoral su apoyo a la candidatura de Nicolás Maduro. Por el MEP, Gilberto Jiménez. Vale la pena recordar palabras del candidato Nicolás Maduro Moros en el año 2013. Como bien decíamos, ese mismo 11 de marzo, cuando se realizaba la inscripción ante el Consejo Nacional Electoral, vengo a hacer un compromiso de vida con nuestro pueblo. Palabras que dijo ante las autoridades del poder electoral y el pueblo presente recalcó que Chávez entregó su vida por la liberación de la patria. Razón por la cual, como bien decíamos, Por el PCB, Oscar Figuera. hizo este esfuerzo de presentar el plan de la patria del comandante Hugo Chávez Frías como el mismo plan de gobierno para enfrentar ese proceso del 14 de abril del año 2013. Aquí vemos a Oscar Figuera, representante del Partido Comunista de Venezuela, que recientemente, un acto con la participación del candidato de la patria, Nicolás Maduro Moros, presentó todo su apoyo y contundencia al candidato de la patria. Partido Comunista de Venezuela, un partido de tradición en nuestro país, que siempre ha estado en el apoyo máximo para todas las proezas de la izquierda venezolana y, por supuesto, lo que ha sido el apoyo, y hay que recordarlo así, en su momento, el comandante Hugo Chávez Frías. En este momento, invitamos al ciudadano Nicolás Maduro Moros, candidato a la presidencia de la República, periodo 2019-2025, hacer entrega del plan de la patria a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Carolina, la planilla, la planilla. En estos momentos, ¿cómo apreciamos otra vez? Bueno, aquí tengo el documento de aceptación de la candidatura presidencial para el periodo 2019-2025 y hago entrega formal, presidenta del Consejo Nacional Electoral, cumpliendo todos los requisitos constitucionales y legales para convertirme en el candidato presidencial del bloque de fuerzas revolucionarias patrióticas bolivarianas y chavistas de Venezuela. Y a la vez, quiero hacer entrega formal, ciudadana presidenta Tibisay Lucena, del plan de la patria 2025, que es la profundización del camino y del legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. El plan de la patria, que continúa adelante, con grandes renovaciones, con grandes retos, con grandes desafíos para nuestra patria. Este plan de la patria ha sido consultado con más de 3 millones y medio de venezolanos y venezolanas. Contiene más de 30 mil propuestas hechas por las bases del pueblo. Es un plan hecho por el pueblo, para un gobierno del pueblo. Así que hago entrega del plan de la patria 2025 hacia la prosperidad económica, cumpliendo los requisitos y los extremos legales que exige la ley y las instituciones democráticas de Venezuela. Seguidamente, entrega del comprobante de inscripción por parte de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, al candidato Nicolás Maduro Moros. Gracias. Gracias. De esta manera, hemos apreciado como el candidato de la patria, Nicolás Maduro Moros, recibe el certificado de inscripción por parte de la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena. Posteriormente, vemos cómo saluda a algunas de las personalidades presentes y quienes han decidido, el día de hoy, como lo establece el protocolo del máximo ente comercial, abrir este espacio para las instituciones. En este momento se anuncia la retirada de las autoridades del Consejo Nacional Electoral. ...resto de las organizaciones políticas que han decidido inscribir a sus candidatos. A esta hora, presenta la inscripción al pueblo de Caracas, que se encuentra en la plaza Diego Ibarra, en compañía de la primera combatiente, Silvia Flores. Debemos destacar que fue entregado también ante las autoridades del máximo ente comercial el plan de gobierno, que es el plan de la patria 2025, como bien decía el candidato Nicolás Maduro. Un plan que ha sido discutido con más de tres millones de venezolanos y venezolanas a lo largo y ancho del territorio nacional. Como podemos apreciar, con la bandera, con el tricolor en mano, el candidato de la patria sigue saludando al pueblo presente en la Diego Ibarra, que ha decidido el día de hoy acompañarlo en su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Proceso que ha estado acompañado desde horas de la mañana con varias movilizaciones en la ciudad de Capital. Debemos recordar que antes de llegar al Consejo Nacional Electoral, el primer mandatario nacional también rindió honores al comandante Hugo Chávez Frías en el cuartel de La Montaña. Bueno, seguimos viendo a través de las pantallas de Venezolana Televisión lo que ha sido este proceso de inscripción del candidato de las fuerzas revolucionarias, como él mismo lo ha dicho hace pocos momentos, mientras entregaba su plan de gobierno ante las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Un acto que fue bastante corto, debemos destacarlo, forma parte del protocolo ya establecido en la reglamentación del Consejo Nacional Electoral. Hasta ahora está saliendo de la sede principal del Poder Electoral en compañía de la primera combatiente, también del vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela, Tared El Aysami, y se dirige hacia la Plaza Diego Ibarra, donde va a compartir con el Poder Popular y también saludar a quienes se encuentran en Plaza Caracas. Un pueblo que el día de hoy ha decidido organizarse para acompañar esta inscripción. Una inscripción que debemos recordar se enmarca también en una fecha histórica, el 27 de febrero de 1989. 29 años exactamente de lo que fue ese proceso histórico en donde el pueblo venezolano decidió despertar, salir a las calles en contra de un gobierno neoliberal implantado por el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Hoy, fecha que se cifre. Bueno, vamos entonces en estos momentos a la Diego Ibarra, donde está nuestra compañera Javier Inichilino. Adelante, Javier Inichilino. Así es, Carlos. Y acá se encuentra este mar de pueblo esperando, acompañando al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros en este día sin duda alguna histórico para la revolución bolivariana. Veíamos, como tú bien lo describías, allí el presidente de la República entregar sus recaudos ante la Junta Nacional del Consejo Nacional Electoral formalizando de manera oficial su candidatura para estas próximas elecciones presidenciales a realizarse en nuestro país el próximo 22 de abril. Como lo mencionaba, Carlos, el pueblo acompañando al presidente Nicolás Maduro en este día tan importante para inscribir su candidatura a través de las imágenes pueden apreciar ya lo que es el recorrido del presidente Nicolás Maduro para llegar hasta acá, hasta el centro de Caracas donde estará compartiendo con el pueblo de Venezuela en este día histórico para las fuerzas revolucionarias y que además ratifica este compromiso no solamente del presidente Nicolás Maduro con el comandante supremo Hugo Chávez de dar continuidad a su legado en este momento ya está haciendo acto de presencia acá en la plaza Diego Ibarra el presidente Nicolás Maduro candidato Moro por un mejor mañana y un futuro más brillante ya lo dijo el comandante pleno como luna llena Nicolás Maduro conductor de las victorias va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente nuestro presidente hombre obrero y de los barrios él sí manda con su pueblo porque es revolucionario ustedes todos con Maduro lealtad y futuro y el pueblo manda con Maduro eso es seguro todos con Maduro lealtad y futuro y el pueblo manda con Maduro Maduro, eso es seguro, todos con Maduro, de alta y futuro, y el pueblo manda con Maduro. Nacional Electoral y que marca las líneas, los objetivos de los próximos seis años de gobierno del país. Veíamos al presidente Nicolás Maduro desde muy temprano, también visitando el cuartel de la montaña para rendir honor al comandante supremo Hugo Chávez y jurar lealtad. Al máximo líder de la revolución palibariana de dar continuidad a este proceso revolucionario que comenzó en nuestro país hace aproximadamente más de 18 años y que ha sido ratificado en más de 22 oportunidades en las urnas electorales por el pueblo revolucionario y una fecha además histórica, el día de hoy, 27 de febrero. ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Usted! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Escucho! ¡Vamos, Nico! 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 del ciudadano Luis Alejandro Ratti, al cargo de presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025. Seguidamente, presentación de recaudos ante la ciudadana... ¡Vamos! ¡Vamos, pueblo de Caracas! ¡Vamos, pueblo de Venezuela! ¡Vamos, pueblo de Venezuela! ¡Con nuestro presidente, Nicolás Maduro! ¡Saludos, bolivariano! ¡Llamamos aquí, en este momento, a nuestro compatriota, joven siempre, gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez! ¡Buenas tardes, Venezuela! ¡Buenas tardes, Caracas! Hoy, estamos en esta plaza hermosa, de aquí nos habló nuestro comandante eterno, Hugo Chávez Fría. Y hoy, comandante Chávez, estamos acá para decirle que con lealtad, con unidad, hemos continuado su camino junto a su hijo, el líder, el obrero, Nicolás Maduro Moro. Hoy, me toca presentar en esta tarima a uno de los nuestros, a un hombre humilde, a un hombre leal, a un hombre que creció, nació y se formó en estas calles rebeldes de Caracas. A un hombre que ha militado toda su vida, por las causas bolivarianas, por las causas justas, por las causas chavistas. A un hombre que renunció a todo, a su tranquilidad, a su liderazgo, por irse a dar la vida, por el comandante Chávez Fría. A un hombre, queridas hermanas, queridos hermanos, que no le ha tocado fácil. Todas las tormentas se les vinieron encima. Y con lealtad, con firmeza, con ternura, ha cumplido a cabalidad el mandato del comandante Chávez. Y con tesón, con trabajo, con mucho amor a nuestro pueblo, se ha puesto de frente a las adversidades y se ha crecido junto a su pueblo. Hoy tengo el placer, querida juventud, queridas mujeres, querido pueblo de Venezuela, de presentar al candidato de las fuerzas bolivarianas, de las fuerzas patriotas, de presentar al candidato del futuro, de la paz y de la prosperidad de este país. Tengo el honor de presentar a Nicolás Maduro Moro. ¡Que vive el espíritu rebelde del pueblo de Venezuela! ¡Que viva la memoria eterna de los mártires del 27 y 28 de febrero! ¡Que viva el legado inmortal del comandante Hugo Chávez! ¡Que vivan los libertadores! ¡Que viva el pueblo! ¡Buena jornada! Hoy, 27 de febrero, a 29 años de la rebelión popular y de la masacre más terrible de la historia del siglo XX venezolano. 29 años Estaba recordando aquí en la esquina de Santa Teresa Con mis compañeros y mis hermanos Agradezco el apoyo de todos los partidos del gran polo patriótico Agradezco el apoyo del Partido Socialista Unido de Venezuela Agradezco el apoyo del Movimiento Somos Venezuela Agradezco el apoyo del Partido Comunista de Venezuela Del Movimiento Revolucionario Tupamaro De la Unidad Popular Venezolana UPB Del Partido Patria para Todos Del Movimiento Electoral del Pueblo Del Movimiento Podemos Del Movimiento Evangélico Hora Del Movimiento Juvenil Alianza para el Cambio Agradezco el apoyo de todas y todos los movimientos sociales Agradezco el apoyo de la mujer venezolana Siempre en la vanguardia Agradezco el amor, la energía y el apoyo De la Juventud de Oro de Venezuela Agradezco el apoyo de los hombres de mi patria Agradezco el apoyo de la clase obrera A los trabajadores y las trabajadoras Agradezco el apoyo del Movimiento Estudiantil Revolucionario Agradezco el apoyo de los maestros Las maestras y el Movimiento Magisterial Gracias compañeros, compañeras Estaba recordando con Elías Agua Con el compañero Diosdado Con Delsi, con Jorge, con Taret Veníamos caminando de la sede del CNE De inscribir la candidatura presidencial Y no puedo olvidar Hace 29 años muchachos Yo tenía 26 años Apenas recién cumplido Era 27 de febrero, lunes Ya era la noche Y ya la rebelión había tomado todo un país Y ya había empezado la masacre Y yo recuerdo aquí en la esquina de Santa Teresa Un día como hoy Siete de la noche Que por suerte y por bendición de nuestro Dios Me concedió seguir viviendo Una bala Asesina disparada desde un fusil De la masacre ordenada por la oligarquía Y el pacto de punto fijo Venía volando Por los aires Y gracias a un gran amigo de la vida De origen chileno Eric Que a último segundo me jaló Y me dijo resguárdate Y me movió Y en el segundo que me movió La bala Que ya venía girando Con su baile de muerte Acabó con la vida de un joven de 20 años Que estaba a mi lado No puedo olvidar esa bala No puedo olvidar ese recuerdo Y por ese recuerdo Y por esa fuerza Y por esa vida Que me permitió Nuestro Señor Jesucristo vivir Es que estoy aquí de pie Comprometido Con el derecho a la vida Con el derecho al futuro Del pueblo de Venezuela De esas calles venimos nosotros De las calles De la batalla Se forjó el acero Del alma bolivariana y rebelde Que nos ha movido y nos mueve De esa fuerza Indomable, inagotable De un pueblo que hace 29 años Dijo basta la oligarquía Basta el Fondo Monetario Internacional Ya basta oligarcas De un pueblo que hace 29 años Lleno de dolor De impotencia Rompió las amarras De dominación imperialista Que un siglo entero Lo dominaron Sí El 27 y 28 de febrero De 1989 El pueblo de Venezuela Rompió las amarras Y dio el primer grito De libertad El primer grito Revolucionario Así fue Como se iniciaron estos caminos Del ciclo revolucionario Rebelde Más largo Más profundo De la historia De 200 años De república Sí muchachos Sí compañeros Sí compañeras Nosotros somos testigos Y protagonistas Del ciclo Revolucionario Rebelde Popular Antiimperialista Más largo Más profundo Y más revolucionario Que ninguna generación Haya vivido En 200 años De lucha Por la república Por la independencia Por la justicia Y por la libertad Por eso es un pueblo Que está a la altura Hace 5 años Me tocó venir A esta plaza A jurar Ante ustedes De ser leal Al legado Del gran gigante Hugo Chávez Hay que ver El dolor Que estaba En nuestro ser Hay que ver El dolor La tristeza Y la desolación Que corría En nuestro corazón Cuando un 5 de marzo A las 4 y 25 De la tarde Nuestro comandante Nuestro comandante Chávez Partió A la vida inmortal Partió Como dijo El cantor del pueblo Alí Primera Cambió de paisaje Me tocó Mi vida Al frente de ese juramento De lealtad Y aquí estoy Y aquí estoy Y aquí estoy de pie Más listos que nunca Para las batallas Que están por venir Han sido 5 años De batallas Intensas De amor Que nos ha movido 5 años De grandes lecciones Al calor Al calor De ustedes Al calor tuyo Mujer venezolana Al calor tuyo Joven venezolano Al calor tuyo Hombre venezolano Si no fuera Por ti mujer Si no fuera Por ti joven Si no fuera Por ti Hombre venezolano Yo no estaría aquí Yo estoy aquí Incribiendo Mi candidatura Presidencial Porque hay un pueblo Que está Al frente De estas batallas De la historia Venezolana Yo estoy aquí Aquí Porque soy Un presidente Pueblo Porque ustedes Son un pueblo Presidente Soy El presidente Del 27 y 28 De febrero De 1989 El joven Nico Que una bala Estuvo a punto De acabar Con su vida Pero no podía Morir ese día Porque tenía Que ver Y vivir El tiempo De Chávez El tiempo De la revolución Bonita No podía morir Ese muchacho De 26 años Como no pudieron Matar la esperanza De un pueblo Rebelde Que gritó En una sola voz Basta Oligarquía Basta Imperialismo Estoy aquí Porque hay un pueblo Consciente Que ha sido Subestimado Por la oligarquía A ustedes Jefas de hogar A ustedes Jefes de hogar Que han sufrido Y sufren En carne propia La guerra Económica La oligarquía Los ha subestimado Y creen Que ustedes Se iban A rendir Y aquí No se rinde Nadie Carajo Aquí es lo que Vamos A la batalla Histórica Por la victoria Presidencial Del 22 de abril Lo venía hablando Con Cilia Vamos a darle un aplauso A mi esposa Cilia Flores de Maduro Primera combatiente Constituyente De la patria Querida Camarada Que quieren ustedes Que quieren Le voy a dar un beso A nombre de este amor De patria gigantesca Un beso Sí Porque a nosotros Nos mueve el amor Lo decía muy bien El gobernador Héctor Rodríguez Gobernador de Miranda A mi me han tirado Con todo Compadre Y no han podido Ni van a poder Y el 22 de abril Le vamos a dar una pena Con 10 millones de votos Por el luche 10 millones de votos Del pueblo revolucionario No han podido Ni podrán Son 10 Son 10 Yo les voy a decir algo Estoy preparado Espiritualmente Espiritualmente Le pido a nuestro Dios Creador Sus bendiciones Diariamente Y pido a ustedes Que oren por mi Y me den Sus bendiciones Diariamente Le pido a nuestro Señor Jesucristo Nos bendiga Con su sangre Bendita Le pido A los espíritus Inmortales De Huaycaipuro De Negro Primero De Bolívar Nos proteja Con sus bendiciones Le pido Al comandante Supremo Nos llene De sus bendiciones Y protección Eterna Estoy preparado Espiritualmente Mujer Estoy preparado Anímicamente Estoy preparado Moralmente Estoy preparado Físicamente A mi si me funciona El motor Y me funciona Bien duro Compadre El motor De Maduro Yo si tengo Un motor Y es el pueblo De Venezuela Mi motor Y estoy preparado Electoralmente Y yo le pido A ustedes Que nos preparemos En cada hogar Cuantos votos Tenemos En cada hogar Por familia Una lista Hogar Por hogar Cuantos votos Tenemos En cada VT En cada Comuna En cada Club Cuantos votos Cuantos Cuantos Pueblo Cuantas Cuantas Voluntades Cuanta Conciencia Cuantos Votos Tenemos En cada Comunidad En cada Universidad En cada Fábrica En cada Barrio En cada Callejón En cada Escalera En cada Cancha En cada Urbanismo Vamos a prepararnos Milimétricamente Tenemos dos Escenarios Electorales A enfrentar El primer Escenario Que la Oposición Al final Lo dudo Mucho Pero lo voy A decir Primer Escenario Que la Oposición Al final Decida Incribir Algún Candidato El Embajador Gringo En Venezuela Le ha Dado La Orden A Ramos Alud Y a Todos Los Precandidatos Que no Se Incriben Que hay Que Boicotear Las Elecciones Y Llamar A la Extensión Electoral Para Luego Buscar Un Golpe De Estado No Nos Conocen No Saben Que Nosotros Mira Por Donde Ellos Vengan Nosotros Estamos Donde Ellos Quieran Nosotros Queremos Cuando Ellos Quieran Nosotros Queremos Como Ellos Quieran Nosotros Queremos No Nos Conocen Somos El Pueblo Del 27 Y 28 De Febrero Somos El Pueblo De Chávez Del 4 De Febrero De 1992 Somos El Pueblo Del 14 De Abril Del Año 2002 Somos El Pueblo Del 30 De Julio Del 2017 A Bala A Plomo Con Guarimba Ahí Estuvo El Pueblo Votando Eligiendo Su Asamblea Nacional Constituyente Primer Escenario Atención Venezuela Que se Incriban Los Candidatos De La Oposición Tienen Todas Las Garantías Internacionales Nacionales Y Electorales Que Me Van A Buscar La Única Garantía Que Yo No Les Voy A Dar Nunca Es La Garantía De Que Nos Ganen Las Elecciones Presidenciales No Se Las Puedo Dar Eso Es Lo Que Ellos Quieren Es El Mismo Sistema Electoral Las Mismas Máquinas La Misma Auditoría Los Mismos Testigos Con Que Ellos Ganaron El 6 De Diciembre Del 2015 La Asamblea Nacional Hemos Incrementado Las Garantías Electorales En El Acuerdo De República Dominicana Si No Se Incriben Es Por La Orden Del Imperialismo Norteamericano Si No Se Incriben Es Porque Saben Que Al Pueblo De Venezuela Nicolás Maduro No Ganan Una Elección Presidencial De Ninguna De Las Formas Y Ellos Cuando No Ganan Gritan Fraude Y Cuando Es Evidente Que Van A Perder No Participan Ustedes Tienen Conciencia De Eso ¿Verdad Compatriota? Hay que Tener Conciencia Pero Si Se Viene El Escenario Número Uno Que Se Incriba Algún Candidato O Los Candidatos De La Oposición Nosotros Vamos A Lanzarnos A Las Calles A Hacer Una Campaña Electoral Con El Pueblo Alegre Bailando Una Campaña Pedagógica De Fuerza Popular Una Campaña Programática Y Vamos A Prepararnos Para Que El Candidato De La Oposición Reciba Una Elección De Votos Diez Millones De Votos Es La Deuda Que Tenemos Con Nuestro Amado Comandante Hugo Chávez Este solo está Candela ¿Verdad? Con Su Permiso Y a Su Salud Me Voy a Tomar Un Buchito De Café Puedo Aprobado Te Laura El Burro Compadre Tres De La Tarde Que Hermosa Estado La Movilización La Marcha Extraordinaria Gracias Pueblo De Venezuela Por Tanta Hermosura Por Tanto Amor Gracias Por Tanto Apoyo Por Tanta Solidaridad Por Tanta La Con 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 Ciencia Ese es el escenario Número Uno Compañeros de los comandos de campaña Camaradas Gobernadores Vamos a darle un aplauso a los gobernadores y gobernadoras de los 19 estados gobernados por la revolución A las alcaldesas y a los alcaldes revolucionarios Ese es el escenario número uno Estemos atentos Y el escenario número dos Es el escenario De que los partidos políticos de la oposición Sumisos Subordinados Arrodillados al imperialismo norteamericano No inscriban candidato presidencial Y hagan un llamado a la abstención Al boicot Y al sabotaje electoral En ese caso Los patriotas Los revolucionarios Los bolivarianos Los chavistas Los venezolanos y las venezolanas que amamos este país Debemos organizarnos Debemos organizarnos para darle una lección de voto a los que llamen al boicot electoral Vencer la abstención Vencer la abstención Con el pueblo en la calle como lo hicimos el 30 de julio Con un instrumento Con el carnet de la patria Yo le haría un llamado A los 16 millones 500 mil carnetizados Que salgamos a defender la patria Con el carnet del pueblo Desde ya le hago un llamado Desde ya le hago un llamado A la maquinaria del 4x4 A las UVC A los CLP Al movimiento Somos Venezuela Al gran polo patriótico A los CLP Vamos a prepararnos Para el escenario más complejo y difícil ¿Están de acuerdo? Vamos a prepararnos desde ya En la hipótesis De que al final los partidos de la derecha Se arrodillen al mandato de Washington Y tengamos que ir a una batalla definitiva Por la paz en Venezuela Por la unión nacional Vamos a prepararnos para derrotarlos En cualquier terreno Ustedes me van a acompañar en esta batalla Por la paz Por la democracia Y es donde yo me pregunto Compatriotas que me escuchan y me ven Si no van a las elecciones ¿Cómo van a tomar el poder político Y ganar la presidencia? ¿Qué van a hacer un día después de las elecciones? ¿Un golpe de Estado? ¿Y el pueblo aceptaría un golpe de Estado? ¿O el pueblo se lanzaría a las calles a combatir? Muy bonita esa canción De los gallones, ¿no? Miren la consigna que nos traen del Estado Lara A la calle, al combate A conquistar victorias A la calle, al combate A conquistar victorias ¿Qué haría la derecha un día después? Una invasión Una intervención extranjera Y el pueblo venezolano Y la fuerza armada Y la unión suya como militar ¿Aceptaría una intervención extranjera? ¿Qué opción les queda? Yo les voy a decir ¿Qué opción les queda? Escúchenme Lo voy a decir suavecito Suavecito ¿Cómo es la canción? Suavecito Te lo voy a decir Ramos Alun Te lo voy a decir Adeco Suavecito Para que entre despacito Y te entre bien la idea Que he descrito Suavecito pues Vamos a decírselo suavecito Así es que dice esa canción Despacito Te lo vamos a meter todito Diez millones de votos Por el buche Despacito Suavecito pues Juro Que lo voy a decir suave Ramos Alun Se te fundió El motor Compadre Ramos Alun Te lo dije mil veces No te van a dar El grincar Ramos Alun Le dice a su gente Que como hace Para inscribirse Si el embajador gringo Si el embajador gringo Lo hizo jurar Que no se iba a inscribir Y que me desmienta Se lo digo suavecito Ustedes saben Si la oposición se va Por el farallón Por el desfiladero Por el barranco De la abstención De la abstención Que va a pasar Un día después Que va a pasar Un mes después Que va a pasar Un año después Ustedes saben Lo que va a pasar Que Nicolás Maduro Moro Será el presidente De la república Bolivariana De Venezuela En ejercicio Por mandato De más de diez millones De votos Del pueblo Eso es lo que va a pasar Y en Venezuela Se va a imponer La democracia La paz La libertad La soberanía popular Eso es lo que va a pasar Un día después Y ustedes saben Que va a pasar Que vamos a iniciar Saliendo de estas elecciones Con una gran victoria Del pueblo Te lo digo A ti muchacha A ti juventud A ti muchacho A ti madre de familia A ti abuela Ustedes saben Un día después He jurado Ante ustedes Voy a iniciar Una gran ofensiva Para construir Una nueva economía Que esté al servicio Del pueblo Una nueva economía Que satisfaga Las necesidades Verdaderas Del pueblo Un nuevo comienzo Económico Así que yo Se lo digo De una oligarquía Jamás Yo soy un hombre De las calles Que se salvó De mil balazos Y sobrevivió A mil circunstancias Yo soy un digno hijo Formado por el comienzo Formado por el comienzo Formado por el comienzo Comandante supremo Hugo Chávez con 10 millones de votos de este pueblo rebelde, de este pueblo que te tiene ganas, Ramos Alú. ¡Inscríbete, cobarde! ¡Cobarde, cobarde, cobarde, cobarde! Henry Falcón declaró que él se va a inscribir y que me va a ganar las elecciones. Yo a Henry Falcón le tengo su respuesta. Henry Falcón, inscríbete, compadre, vamos para la calle, pues. Vamos a un debate presidencial, Henry Falcón. Vamos a un debate público. Para yo defender la verdad de un pueblo, pero en el escenario que sea, nosotros tenemos que prepararnos, porque este año 2018 es un año clave para la historia de Venezuela. Y las elecciones presidenciales van a marcar el inicio de un nuevo tiempo histórico de renovación, de cambios necesarios en la revolución bolivariana para poder construir el futuro, para poder conquistar el futuro. Hoy he entregado mi plan de gobierno, nuestro plan de gobierno. Hoy entregué el plan de la patria 2025 para construir la prosperidad económica. Este plan de la patria se hizo en consulta con el pueblo. Más de 3.500.000 compatriotas participaron en las asambleas de elaboración. Más de 30.000 propuestas han surgido aquí. Tenemos plan y tenemos que visualizar el horizonte hacia el futuro. Plan de la patria 2025. Ya lo tenemos. Tenemos candidato presidencial Nicolás Maduro Moro y tenemos pueblo. Prepáremonos pues para una gran victoria en el escenario que nos toca enfrentar. que se escuchen los cantos. Que se escuche la verdad. Que se levante la fuerza del pueblo. Tenemos que salir a defender las misiones y grandes misiones. Tenemos que seguir desarrollando el carnet de la patria. Nuevas y buenas sorpresas vienen en el carnet de la patria. En el mes de marzo lo que viene es candela en el carnet de la patria. Y el petro ¿Qué les parece al petro? Hoy salió un informe mundial de la principal agencia financiera de China calificando al petro como una genialidad como una creación histórica. y al día de ayer ya habíamos logrado oferta por más de 3 mil millones de dólares para la patria para las necesidades financieras. y estamos empezanditos ustedes saben que es obtener 3 mil millones de dólares en apenas 7 días que el petro está en la calle como una criptomoneda así 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 es que se gobierna yo estoy deseoso de que llegue la fecha de las elecciones porque quiero despejar el camino para dedicarme única y exclusivamente desde que gane las elecciones presidenciales dedicarme única y exclusivamente a las grandes tareas de la economía de la prosperidad de la renovación de la esperanza del pueblo si se puede si se puede Venezuela a las grandes tareas de la consolidación de la educación de nuestros hijos de la educación pública científica gratuita y de calidad a las grandes tareas de barrio adentro y la salud del pueblo a las grandes tareas de la gran misión vivienda Venezuela la próxima semana la próxima semana voy a entregar la vivienda dos millones y vamos rumbo a la vivienda tres millones ¿cómo te queda el ojo Ramón a la salud Henry Falcón a las grandes tareas de la cultura de la identidad nacional a las grandes tareas del derecho del derecho a la felicidad de la recreación del deporte de la práctica del deporte por nuestro pueblo a las grandes tareas del desarrollo social Venezuela es un país de democracia de libertades y debemos seguir nosotros ejerciendo todo el poder del pueblo lo más grande que hay entre cielo y tierra en la democracia venezolana es el poder popular y el poder popular debe estar a tono y pendiente para ejercerse permanentemente son grandes tareas grandes tareas que tenemos ayúdenme esta abuelita que está aquí vale esta semana que viene vamos a llegar vamos a incorporar 200 mil nuevos pensionados y pensionadas en amor mayor 200 mil nuevos pensionados y pensionadas la escalona por favor ayuda a esta abuelita que está sofocada de ellas dos una ayuda aquí a ellas dos por favor se los pido aquí se han venido mira rojo rojito viene ella que linda que Dios la bendiga por favor la juventud vamos a ayudar aquí vamos a ayudar por favor aquí está el carnet de la patria y el carnet pesube muy bien muchachos dale agüita dale agua por favor con cuidadito mucho amor Dios me la bendiga escalona de a ver si tienen pensiones ellas dos mira 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 vamos a apoyarla que vivan los pensionados y las pensionadas de nuestra patria yo vengo a jurar ante ustedes y quiero que hagamos un juramento en nombre de nuestra patria quiero que levantemos la mano del corazón y hoy 27 de febrero del año 2018 hagamos un juramento de patria viene una batalla para defender la paz el derecho a la independencia y yo quiero que el pueblo seguramente desde su corazón levanten la mano de verdad levanten el corazón de verdad y digamos juro por mi patria juro por mi honor juro por mi honor juro por la historia del pueblo juro por Bolívar juro por Huaycaipuro juro por el negro primero juro por Hugo Chávez que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta ver coronada la victoria del pueblo en las elecciones presidenciales uniendo a todo el que pueda ser unido uniendo a la familia uniendo al barrio uniendo a la fábrica uniendo al pueblo juro que daré toda mi vida por hacer realidad el sueño de los libertadores juro y me comprometo a hacer realidad la meta de los 10 millones de votos en la victoria presidencial del presidente Nicolás Maduro lo juro por mi patria lo juro por Dios lo juro por el pueblo y así lo cumpliré vamos a la batalla quedan juramentados ustedes para esta batalla que nos llevará a una gran victoria gracias pueblo de Venezuela gracias gran polo patriótico gracias patria amada Dios dame tu bendición pueblo dame tu bendición y me comprometo a entregarle la victoria presidencial al pueblo de Venezuela que viva el legado de Hugo Chávez que viva el plan de la patria que viva el pueblo de Venezuela que viva la victoria electoral y digamos con amor Chávez vive independencia y patria socialista hasta la victoria siempre pueblo gracias 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 por un mejor mañana y un futuro más brillante ya lo dijo el comandante pleno como luna llena Nicolás Maduro conductor de las victorias va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente nuestro presidente hombre obrero y de los barrios es que manda con su pueblo porque es revolucionario ¡Ustedes! Todos con maduro de alta y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro de alta y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro ¡Ustedes! de alta y futuro y el pueblo con maduro eso es seguro de alta y futuro por este lado por este lado de alta y futuro y el pueblo fíjate lo que digan hasta la victoria siempre el pueblo de Venezuela que Maduro va de frente inconsciente que la revolución va de apagando que junto a él el pueblo de Venezuela está luchando y seguir hacia adelante para trabajar con fuentes que también es la rapiñante seguir con las misiones de placa más juvenil y el carnet de la patria para aún mejor vivir con los clas la VCH y todo junto a somos Venezuela el futuro será en conjunto a nuestro presidente que es hombre de los maduros el protestante del pueblo que es chavista y solidario ¡Ustedes! de alta y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro de alta y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro de alta y futuro y el pueblo y el pueblo manda con maduro eso es seguro todos con maduro de alta y futuro y el pueblo manda con maduro eso es seguro ¡Juntos podemos maduro! 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 Por nuestra Venezuela, juntos podemos más Todos queremos paz Juntos todo es posible Por nuestra Venezuela, juntos podemos más ¡Usted! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Ey! ¡Vamos, Nico! ¡Wow! Y con estas imágenes finalizamos este evento extraordinario que César Lebrado acá en el centro de Caracas Veíamos y podemos observar a través de las imágenes a este pueblo que se ha concentrado para respaldar la candidatura de Nicolás Maduro Moros para estas próximas elecciones presidenciales del 22 de abril Y recordando parte de lo que fue el discurso del primer mandatario nacional ante el pueblo y veíamos inclusive su juramento delante de él para una vez más cumplir con el comandante Hugo Chávez y cumplir con el pueblo de Venezuela la exhortaba y llamaba a todo el poder popular a organizarse para garantizar una nueva victoria en el campo electoral igualmente a defender las misiones y grandes misiones a través del carnet de la patria Igualmente destacaba que en cualquier escenario que en cualquier escenario la opción es ganar este próximo 22 de abril para continuar garantizando la justicia social las victorias en el ámbito económico también lo reiteraba el día de hoy que a partir de esta elección presidencial dedicarse exclusivamente al sector económico para iniciar un nuevo modelo que pueda superar el modelo rentista y reiteraba y recordaba lo que fue el lanzamiento del Petro que hasta la fecha ya obtiene intención de compra más de 3 mil millones de dólares igualmente el presidente de la república ha llamado al pueblo a organizarse desde la casa a organizarse en las diferentes UECH para sumar la mayor cantidad de venezolanos y de esta manera obtener una nueva victoria en el campo electoral ha sido una jornada sin duda alguna extraordinaria donde una vez más el pueblo ha sido protagonista veníamos acompañándonos desde que el presidente de la república salió del palacio de Miraflores acompañarlo a lo largo del trayecto hasta llegar ante el Consejo Nacional Electoral donde el primer mandatario nacional acompañado además por las diferentes organizaciones políticas por los movimientos sociales a presentar ante la Junta Nacional del Consejo Nacional Electoral sus recaudos que estarían respaldando su candidatura para este proceso electoral con estas imágenes nosotros vamos a despedir este contacto informativo desde el centro de Caracas adelante gracias a nuestra compañera Javier Nichirinos ella desde el centro de nuestra ciudad capital ahí ven las imágenes de ese pueblo que acompañó al presidente de la república Nicolás Maduro Moros para inscribirse a la candidatura en el Consejo Nacional Electoral como el representante único de la unidad revolucionaria para las elecciones de este próximo 22 de abril luego de la entrega de este segundo plan de la patria ante el Consejo Nacional Electoral ante la presidenta del ente comisial pues el presidente Maduro se acercó también al pueblo de Venezuela como ya lo imaginábamos para expresarle su voluntad y sus ganas de ratificar este proceso de profundas transformaciones en nuestro país pidiendo además al pueblo venezolano extender la mano para la continuidad de este proceso socialista una pregunta